Y como cada semana volvemos a reencontrarnos para educarnos a informarnos sobre los temas en salud que más nos interesan y los más relevantes, como por ejemplo el que hemos seleccionado para esta edición con la doctora Rita González, quien nos habla sobre los beneficios que otorga la hidroterapia de colon en los pacientes diabéticos. La respuesta es que sí. El paciente diabético tiene un trastorno que es a nivel metabólico, por ende requiere un tratamiento específico en cuanto a la dieta y medicación, que hasta ahora es el tratamiento clásico. Este tratamiento con medicación lleva a que el paciente termine con problemas a nivel del hígado, con una estetosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado debido al uso de esos fármacos. Nosotros ofrecemos un tratamiento para la diabetes donde puede irse retirando paulatinamente esta medicación, haciendo la limpieza del intestino e incorporando un alimento que va a ayudar a mantener la glicemia estable sin necesidad de medicación. Esto tiene dos partes. Por un lado, como decíamos, la incorporación de este alimento y por otra parte llevar el metabolismo a que esté en óptimas condiciones. El paciente diabético generalmente tiene una tendencia a la obesidad por la misma causa que tiene la diabetes, porque tiene un trastorno a nivel metabólico y las bacterias, la flora intestinal está muy muy ligada al metabolismo. Cuando realizamos la hidroterapia de colon estamos actuando sobre las bacterias del intestino que son las que están íntimamente ligadas con el metabolismo y por eso allí también vamos a estar interviniendo en el buen funcionamiento del metabolismo para que esto se pueda revertir y pueda mejorar. Como acabo de explicar, este tratamiento puede ayudar a los diabéticos a poder disminuir o eliminar el tratamiento farmacológico. Obviamente que estamos hablando de pacientes diabéticos tipo 2 que tienen una diabetes medianamente controlada. Así que quedo a las órdenes para todos aquellos que necesiten más información al respecto pueden llamarlos a los números habituales.